La palabra es el diputado Agustín Ross. Gracias, Presidente. Soy un pasajero antiguo de esta Cámara. Llegué por primera vez allá por el año 2005 y tengo que decirlo, siempre disfruté muchísimo de esta tarea. Me gusta la tarea parlamentaria, disfruto de las actividades diarias y cotidianas de la Cámara de Diputados. Alguna vez un compañero diputado me dijo que estaba aburrido de ser diputado. Yo le decía, la verdad que si está aburrido puede tener poca imaginación, porque acá puede hacer lo que quieras, como quieras y cuando quieras. También uno se tiene que sentir en el buen sentido un privilegiado, porque somos 257 diputados de 40 millones de argentinos. Nosotros estamos acá, no están todos. Y nosotros tenemos la enorme responsabilidad de representarlos. Y ese es un privilegio que uno tiene que saber valorarlo, porque es un privilegio con responsabilidad, un privilegio con cargo, uno tiene que responder a esa responsabilidad y a ese cargo. Después de tantos años he visto todo tipo de cosas en la Cámara de Diputados. Diputados buenos, diputados brillantes, diputados más o menos. Me quedo con los diputados y diputadas que trabajan. Los diputados y diputadas que trabajan son los que hacen al funcionamiento de esta Cámara. A veces algunos pueden resaltar más, otros menos. Quizás también por las propias condiciones en las cuales se desarrolla ese trabajo. Pero los diputados y diputadas que trabajan son los que permiten llevar adelante una tarea como la del Congreso de la Nación. En estos días he escuchado, inclusive de algunos periodistas, que la Argentina parece un cantón suizo, por la convivencia democrática. Quizás debe ser comparado con las situaciones que pasan en el resto de Latinoamérica. Creo que también ahí hay una responsabilidad de nosotros. De nosotros como dirigentes políticos, de nosotros como diputados. La verdad que esto que usted, la última vez que lo elegimos presidente, dijo reivindico la rosca, es reivindicar la política. Reivindicar la política como la herramienta de la cual elegimos los argentinos para producir las transformaciones que cada uno de su lugar, de su pensamiento, de sus ideas, cree que se tienen que hacer. Yo siento que en estos años, en los años recientes, en los años pasados, en algún momento la política tuvo un sentido casi agonal. No solamente había que ganarle al adversario, sino que había que terminar con el adversario. Y siento que ahora tenemos una posibilidad de dar una vuelta de página en eso. Quizás alguna vez, es medio grandilocuente lo que voy a decir, pero el presidente electo tiene la enorme posibilidad de refundar la democracia. De construir una democracia en donde el respeto que yo tengo por mis ideas sea el mismo respeto que tenga por las ideas de los otros, por más que no la comparta. Pero que signifique el respeto por las ideas. Y en el Parlamento es donde más se ve eso, donde más uno puede encontrar ese lugar, esa caja de resonancia, ese ámbito en donde todas estas cosas que decimos encuentran una expresión perfecta, diaria. El Congreso, los cuerpos parlamentarios, hacen que uno termine reconociendo honor, reconociendo, reconociéndose en el otro. Alguna vez pensé que entre las tareas que tenía que tener el presidente del bloque oficialista es cuidar al presidente de los bloques opositores. Porque es desde allí donde puede construir los escenarios para la búsqueda de acuerdos y la búsqueda de consensos. Y cuando fui presidente del bloque oficialista actué más o menos... Intenté hacerlo. No siempre lo debo haber logrado, seguramente. Pero intenté hacerlo. Aprendí también que hay lugares que es más difícil de devolver que de otros. Uno puede devolver de una discusión fuerte y dicha con argumentos contundentes. Es más difícil volver de la chicana. La chicana siempre genera algún resentimiento. Porque la chicana en general pone en ridículo o trata de poner en ridículo al otro. Y es un lugar en el cual uno no quiere estar. Pero a veces lo utiliza para poner en el otro. Y yo cuando volví hace dos años a la Cámara sentí que usted había generado el mejor clima que se podía generar desde la presidencia de la Cámara para que las mejores cosas que tenían que salir de este Congreso y que este Congreso tenía que darle a los argentinos se podían encontrar un cauce, encontrar un camino. y usted puso lo mejor que tenía. Y bueno, cuando uno es presidente de la Cámara tiene siempre que poner ese valor agregado. Si bien yo soy de los que cree que uno es buen presidente de bloque o buen presidente de la Cámara como resultante de los buenos cuerpos que preside. No es imposible presidir, ser un buen presidente si tiene un mal bloque. Y lo mismo digo para la presidencia de la Cámara. Pero sí están las responsabilidades de cada uno generar las condiciones y los climas necesarios para que esto funcione y para que esto sea así. Y yo le diría que lo mejor que usted logró al menos para con nosotros es que nosotros nos sintiésemos cómodos con usted. Nos sintiésemos cómodos con usted como presidente. Y un presidente de la Cámara tiene como primera mirada hacer que los otros bloques, los que no sean los suyos, se sientan cómodos con su gestión. Nosotros nos sentíamos que teníamos una instancia de apelación final que iba a laudar lo más equilibradamente posible. Y nosotros sentíamos que no iba a haber desde esa presidencia una respuesta fuera de los cánones normales de la política ni una puñalada trapera para ser más campestre, por decirlo de alguna manera. Así que nos sentimos muy cómodos. Y valoramos muchísimo su presidencia. Valoro muchísimo también todo lo que ha sido la gestión en materia de edilicia. Da gusto ser diputado. Preservar este ámbito en una tarea que usted continuó, inclusive los mismos funcionarios que estaban con el anterior presidente, con Julián Domínguez, siguieron la misma tarea. es un mérito, es un mérito de los presidentes, es un mérito de todos los diputados que acompañamos. Es bueno preservar los ámbitos en los cuales trabajamos, en los cuales desarrollamos la tarea. No todo el Estado argentino es así. Ni que hablar del Poder Judicial. Pero nosotros lo hacemos y eso es muy valioso. Así que, presidente, a usted y a todos los compañeros diputados que terminan su mandato, yo le quiero decir que nosotros nos sentimos muy a gusto trabajando. Que los valoramos, obviamente, a los diputados de nuestro bloque que se van y terminan su mandato, nos vamos a extrañar. Que se lleven los diputados de los otros bloques el respeto de este bloque. Y usted se lleva las dos cosas, el cariño y el respeto de este bloque. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.